¿Cómo estás, República? Soy Rubén Mullano, en este programa que se llama ¿En dónde estamos? Tiene una pregunta como nombre, este programa que emitimos por CX treinta, Radio Nacional, once treinta AM por aire, radionacional punto com punto U y por internet para el mundo, estamos en Facebook, también para el mundo, ¿En dónde estamos? Ese es nuestro nombre, en X, arroba, ¿En dónde estamos? Por Instagram, ¿En dónde estamos? Uru, y nuestro canal YouTube, mira, ¿En dónde estamos? Ese es nuestro canal, te suscribís, es gratis, y ayudás a difundir las ideas de la libertad, de la democracia, el Estado de Derecho. República Oriental del Uruguay, Libertas, nuestra asociación civil sin fines de lucro, primer fundación nacida en este país, en pos de la libertad, de la democracia, del Estado de Derecho, de la República, de la República Oriental del Uruguay. Libertas, nuestra página web, libertas punto Uy, triple W punto libertas punto Uy, ingresá que tenés una cantidad de material de primera categoría periodística, de primer nivel periodístico, seleccionado, en cada uno de sus dominios, de sus pestañas, tenés una web completísima en información, en lo que hace a geopolítica, geoestrategia, política internacional, política nacional, Estado de Derecho, y distintos temas que son de actualidad, compendiada, seleccionada, y editada por el licenciado Santiago del Pino, triple W libertas punto Uy, triple W punto libertas punto Uy, el comunismo venezolano repite su conducta totalitaria, es así, una vez más, este tema lo tenés en libertas punto Uy, toda la situación política de Venezuela, está publicada en libertas punto Uy, sabés que la candidato o candidata a la presidencia para disputar las elecciones nacionales en Venezuela, me refiero a la ingeniera María Corina Machado, y ciudadana venezolana, bueno, quedó inhabilitada para ejercer funciones públicas por un periodo de quince años, esto lo afirmó el máximo tribunal, el Tribunal Supremo de Venezuela, confirmó este viernes próximo pasado, la inhabilitación política para ocupar un cargo político que pesa sobre la candidata presidencial opositora al régimen totalitario de Nicolás Maduro. El líder del movimiento, Vente Venezuela, ha mantenido que nunca se le comunicó formalmente ninguna inhabilitación, por lo que no podía negársele el derecho a disputarle en la presidencia Maduro en las elecciones previstas para este año. Esto manifiesta la propia ingeniera María Corina Machado. En dos mil veintitrés se acordó en Barbados con el chavismo, es decir, con este régimen totalitario, que en este año dos mil veinticuatro hubiera elecciones presidenciales con garantías y observación internacional. Pero no pasó. El régimen de Maduro está manifestando su intención de invadir ese quivo hace tiempo, alineado con Rusia, digamos que desarrollando la estrategia de la prepotencia unilateral o la invasión unilateral, que es característica de Rusia, una estrategia histórica que le recomienda el líder Vladimir Putin a Maduro, entretiene la opinión interna, pretende generar un clima interno de patriotismo, en pos de una inventada guerra de, bueno, dominio territorial, que son las dos terceras partes de Guyana, un territorio que tiene riquezas impresionantes, por supuesto reservas enormes de petróleo, de metales, minerales, y otras riquezas. Es evidente que están distrayendo la opinión pública respecto a unas elecciones que serían muy desventajosas para el régimen totalitario de Maduro, antes el régimen totalitario de Hugo Chávez. Poco después, una amplísima mayoría, del noventa y tres por ciento, eligió a María Corina Machado como la candidata unitaria para desafiar a Nicolás Maduro. María Corina Machado es de tendencia liberal, y es conocida por sus críticas frontales al oficialismo, desde la época en la que gobernaba el fallecido Hugo Chávez, y lleva meses perfilándose en las encuestas como la favorita en los comicios. Entre Machado y Maduro, las encuestas están casi dos a uno, es decir, le gana por el doble, prácticamente de votos, por lo que ella hoy ganaría una elección sin mayor problema. Sin mayor problema, esto dice Félix Seijas, el director de la empresa de estudios de investigación Delfos, a BBC Mundo. Pero resulta que el gobierno totalitario de Maduro, incumplió con el acuerdo realizado en Barbados, respecto a llevar adelante elecciones presidenciales libres, en este año dos mil veinticuatro, con todas las garantías, y con observación internacional. ¿Qué dice al respecto un precandidato a la presidencia en la República Oriental del Uruguay? Integrante del Frente Amplio, más puntualmente integrante del MPP, que más puntualmente es el movimiento MLN Tupamaros, hoy por hoy intendente del departamento de Canelones, me refiero a Yamandú Orsi. Cuando se le preguntó respecto a este episodio, a esta coyuntura política en Venezuela, ¿qué es lo que opina un precandidato presidencial, el hombre de la cena del millón de dólares? Y opina que no está muy informado al respecto. No estoy muy informado al respecto, dice. Bueno, que se informe y se entere qué es lo que está pasando con esta dictadura totalitaria, marxista-leninista, marxista-stalinista, marxista-castrista, que se está desarrollando hace muchísimos años en Venezuela, y que una vez más, incumple, con la palabra dada, con aquel acuerdo de Barbados, de ir a elecciones libres, con veedores internacionales incluso. Es evidente que estamos ante un régimen totalitario, y ante ese régimen totalitario, que es ideológicamente camarada del Frente Amplio, que ideológicamente es camarada del MPP que integra a Yaman Duorzi, porque integran el Foro de San Pablo con un plan continental en común, el desarrollo de las democracias participativas, sociales, populares, eso conjugado se traduce como socialismo del siglo XXI, ese es el proyecto. Bueno, respecto a este tema, Yaman Duorzi manifiesta que no está muy enterado. Manifestando así, desde la literalidad de su declaración, que es un perfecto ignorante respecto a lo que pasa en un país que a su vez es camarada ideológico de su propia fuerza política. ¿Qué raro, no? Le saca el cuerpo. Evidentemente hay una pésima estrategia de parte de Yaman Duorzi que no declara, que escapa a declarar respecto a una dictadura. ¿Sabe Yaman Duorzi que en Venezuela hay una dictadura? ¿Sabe Yaman Duorzi que en Venezuela hay violación de derechos humanos? ¿Sabe Yaman Duorzi que hay presos políticos? ¿Sabe Yaman Duorzi que no hay libertades políticas? ¿Sabe todo eso? ¿Sabe que es un régimen totalitario? Bueno, evidentemente no te lo van a decir. Simplemente dejo esto planteado para que los uruguayos piensen si acaso es conveniente que personajes como Yaman Duorzi o Carolina Cose sean los futuros presidentes de la República Oriental del Uruguay. ¿Es conveniente? ¿Son demócratas? ¿Son republicanos? Bueno, a todas vistas no, evidentemente no. Y evitan por todos los medios dar opinión respecto a estos regímenes que son totalitarios de cuño marxista. Es decir, un socialismo hacia el comunismo. Un socialismo de sociedad colectivizada, comunizada, bajo un régimen único, totalitario. Eso es lo que no discuten, de lo que no quieren hablar, de lo que no pretenden expresarse, ante lo cual no dicen nada, candidatos, precandidatos hoy por hoy a la presidencia desde el Frente Amplio, como Yaman Duorzi y Carolina Cose. Los que están instalando hace tiempo junto a todos los popes de estas huestes socialistas marxistas en nuestro país, me refiero a los integrantes del Frente Amplio y del PICNT, que en este gobierno se está dando el registro de la mayor corrupción de la historia del país. No es verdad. No es así. La mayor corrupción del país, corrupción sistemática, económica, financiera, institucional, respecto a la ética republicana, se dio durante esos 15 años consecutivos de los gobiernos del Frente Amplio, de los cuales pasaremos revista respecto a distintos capítulos de esa corrupción gigantesca que perpetró el Frente Amplio durante esos 15 años, desmantelando el Estado de Derecho, desmantelando las garantías de nuestro Estado de Derecho y del funcionamiento de nuestra República en relación a lo que la Constitución prescribe, lo que la Constitución indica o nos manda desarrollar como nación, como nación republicana. Vamos a seguir con este tema, por supuesto, le digo a todos que estamos en este canal YouTube, mirá en donde estamos, en Facebook, en donde estamos, en X, arroba, en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y por supuesto, por CX30 Radio Nacional, 11.30 AM por aire, radionacional.com.uy por internet para el mundo, y también en nuestra web, la web de Libertas, www.libertas.uy. Nos vemos en la próxima, para seguir preguntando, y sí, en donde estamos. Chau.